La nueva normalidad nos ha enseñado que todo lo que veíamos como cotidiano, como algo de nuestro día a día, ahora ha sido trasladado a un mundo fascinante. Al mundo digital. Y nadie, nadie debe quedarse fuera. Conciertos virtuales, tiendas online, consultas médicas a través de videollamadas, y nuestro ya bien posicionado Home Office. Ahora, todo en la red. Incluso, los contenidos que antes se veían en televisión abierta, han quedado en el pasado, con la llegada de plataformas de streaming. ¿Te gustaría ser parte de este fascinante mundo, y ganar dinero creando contenido en YouTube? Te invitamos a los cursos online, que Productora 69 ofrecerá en dos fechas, sábado 15 y sábado 29 de agosto del 2020. Si deseas información, envía tu correo a 69productora arroba gmail.com Y entérate paso a paso, cómo crear, configurar y monetizar un canal de YouTube. Y obviamente, a diseñar tu contenido. ¡No te quedes fuera! 69productora arroba gmail.com ¡Suscríbete al canal!